En no pocas ocasiones no resulta extraño que la gente se pregunte y consulte qué tan cierto es, qué tan viable es que cuando una persona que viene disfrutando de una pensión de sobrevivientes, o sea, aquella pensión que se recibe generalmente porque el esposo o la esposa eran pensionados y fallecen, por lo que quien le sobrevive, su cónyuge o compañero o compañera permanente, pasa a recibir esa pensión, repito, quienes la están disfrutando, esa pensión de sobrevivientes, en determinados momentos se preguntan o consultan qué tan cierto es o qué tan posible es que si llegan a traer un nuevo matrimonio o a hacer una nueva vida marital, pierden esa pensión. Al respecto, digamos entonces que el tema ha tenido una evolución histórica más o menos del siguiente contexto. Efectivamente, antes de la expedición de la Constitución de 1991 y en desarrollo de la Constitución vigente en esa época, o sea, la de 1886, las normas que desarrollaban la pensión de sobrevivientes, por decirlo de alguna manera, castigaban al cónyuge viudo o al compañero que había perdido a su compañero o compañera, en el sentido de que si volvían a contar el matrimonio o hacían una nueva unión marital, perdían la pensión que habían heredado, por decirlo de alguna manera, de su anterior pareja. Con la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 100 de 1993 y otra serie de disposiciones, digamos que se rompió ese ítem. O sea, a partir de la expedición de esas normas, ya no se perdía la pensión de sobrevivientes por el hecho de hacer una nueva familia. No obstante, quedaba la duda hasta hace poco de qué pasaba con las personas que se habían casado antes de la Constitución de 1991 y que gozaban de la pensión de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque para los que se habían casado después del 91 y disfrutaban de la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia de la Corte Constitucional era que no se perdía la pensión de sobrevivientes. Y si en algún momento la habían perdido, pues la podían recuperar. Pero el problema estaba era con aquellos que tenían pensión de sobrevivientes antes de la Constitución del 91 y habían contraído nuevo matrimonio o hecho una nueva familia antes de la expedición de la Constitución del 91. ¿Por qué razón? Porque respecto a esas personas, sí se había mantenido de manera más o menos uniforme el criterio de que perdían definitivamente su pensión de sobrevivientes. No obstante, esa posición jurisprudencial cambió afortunadamente de manera muy radical a partir de enero de este año 2022 cuando la Sala Laboral de la Corte produjo una sentencia de casación en la cual cambió radicalmente el criterio. ¿Qué significa esto? Que conforme a la nueva jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte aunado o aunada, perdón, a los antecedentes que vienen de la Corte Constitucional, hoy en día la pensión de sobrevivientes, primero, no se pierde por el hecho de contraer un nuevo matrimonio o por el hecho de hacer una nueva familia. Segundo, y tal vez lo más importante, aquellas personas a quienes se les hubiera aplicado la, entre comillas, sanción de perder su pensión de sobrevivientes por haber contraído un matrimonio con otra persona antes de 1991, pueden reclamar que se les restituya ese derecho. Digamos que las consideraciones de la Sala Laboral de la Corte son muy interesantes porque retoman un tema fundamental como es el de la igualdad, pero además de eso invoca otros derechos fundamentales como son la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de poder conformar una familia y en tercer lugar al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Dice la Corte, palabras más, palabras menos, que es muy injusto someter a una persona a que no pueda tener una nueva familia, a que no pueda celebrar un matrimonio o hacer una unión moral y tal, so pena de que va a perder su pensión de sobrevivientes que tenía. Finalmente, hace un análisis de contenido histórico y dice que esa norma que imponía, entre comillas, repetimos ese castigo, era una norma de carácter machista, que lo único que buscaba era que generalmente las viudas, por un supuesto respeto a su primer esposo, no pudieran volver a tener un seguro. Así las cosas, quienes hubieran perdido su pensión de sobrevivientes, ojo, tienen abierta completamente la posibilidad de que recuperen ese derecho. Para el efecto, repetimos, remítanse a una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Enero de este año 2022. Esperamos que este tip legal les sea de mucha utilidad.